Pura vida, tenía que inventarse aquí esa frase, tenía que inventarse. Yo no quiero salir con clichés y cosas que se le parezcan, pero lo digo en todas partes, porque no lo voy a decir acá. Yo cada vez que vengo acá me siento como en mi país, me siento como en mi casa. Ustedes lo saben, son muchos años. Lo siento que regresar a Costa Rica es una fiesta. Lo tuyo fue la eficacia, el seren es el criterio por la cabecera. Lo tuyo fue la eficacia, la melancolía. La melancolía. La lancolía. El seren es el seren tocadores sin voltear. Sin voltear. Sin voltear. Sin voltear. Sin voltear. ¡Gracias!